¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Buenos días! El día de hoy jueves 7 de mayo. ¡Ya va a acabar nuestra semana! Bien, el día de hoy vamos a trabajar el curso de matemática. En la anterior clase hemos trabajado las sucesiones numéricas, ¿no? Y también hemos hecho, hemos resuelto unos ejercicios, tanto del libro como de las fichas. Y también cuando hemos tenido nuestra videoconferencia, nuestra videollamada, también ustedes han resuelto unos ejemplos. Quiero felicitarlos a toditos los que han entrado ese día y también a los que no han podido pero me han mandado sus tareas, también quiero felicitarlos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el curso de matemática y vamos a trabajar un tema parecido a las sucesiones numéricas. Pero ahora es algo diferente. Vamos a poner nuestro título. Vamos a trabajar... ¿Qué serán las analogías numéricas? Las analogías son unas estructuras numéricas conformadas por una o dos premisas Por una o dos premisas Y por una conclusión Bien, tenemos una o dos premisas y por una conclusión ¿Cómo podemos hallar una analogía numérica? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, estos números Tenemos el número 8 y el número 4 Acá tenemos nuestra analogía ¿Cómo podemos hallar nosotros? Primero tenemos que ver la premisa Esta es nuestra premisa Acá tenemos nuestra premisa En este ejercicio tenemos una premisa, ¿no? Y esta es nuestra conclusión Aquí tenemos nuestra conclusión En la parte del medio tenemos nuestros resultados, por decir, de los extremos de las premisas Lo que tenemos que hallar es esto de acá Acá, como pueden ver, tenemos nuestro primer ejemplo, ¿no? Tenemos una premisa y una conclusión Este ejemplo tiene solo una premisa Ahora, el número del medio Lo que está entre paréntesis es lo que nosotros debemos hallar Esta es una analogía numérica, ¿no? Y se le llama el número buscado Al número que tenemos que encontrar Pues bien, por ejemplo Para resolver, primero tenemos que analizar nuestra premisa Tenemos que ver qué ley de información, qué patrón están cumpliendo los números extremos ¿Qué operación numérica, qué operación matemática están cumpliendo estos dos? Para que les salga este número Yo ya lo he hallado Y más o menos he visto que La ley de formación es primero sumar, por ejemplo, los extremos Y dividir entre dos Ocho más cuatro, doce Entre dos, nos da seis Entonces, para resolver el siguiente ejemplo Tenemos que realizar lo mismo Es decir, sumar y luego dividir por dos Tenemos seis más catorce, tengo veinte Entre dos, nos da diez Entonces, nuestro número buscado en este ejemplo Es el número diez Este es un ejemplo de analogía lógica Vamos a ver otro ejemplo No siempre va a ser suma y división A veces puede ser solo resta, solo suma, una multiplicación O sea, nosotros tenemos que analizar primero nuestra premisa Analizamos bien la premisa Y vamos a poder resolver nuestra conclusión Y los demás ejemplos que nos pongan A ver, vamos a borrar Bien niños, acá tenemos otro ejemplo Como pueden ver, ahora ya no tenemos solo una premisa Ahora tenemos dos premisas, ¿no? Bien, acá tenemos dos premisas Y tenemos una conclusión Y nuestro número buscado Bien, ahora, ¿cómo podemos hallar esta analogía? Vamos a ver nuestra premisa ¿Qué operación matemática se estará realizando? A ver, tenemos el número tres y el número dos Y en el medio tenemos el uno Creo que es una resta, ¿no? A ver, tres menos dos, uno Vamos a ver si en la otra premisa se cumple lo mismo Entonces, a ver, nuestra segunda premisa Seis menos cinco, uno Entonces, sí, es una resta Ahora tenemos que hallar entonces nuestra conclusión Tenemos el número trece Trece menos ocho ¿Cuánto nos da? Nos da el número cinco Entonces, nuestro número buscado es el número cinco Bien niños Acá está nuestro número cinco Muy bien, entonces ya hemos resuelto Una analogía numérica con dos premisas Y en este caso, solo ha habido una operación matemática Que ha sido la resta Bien niños, acá tenemos otro ejemplo Que también tiene dos premisas Y una conclusión, ¿no? Igual que el anterior ejemplo Y un número buscado Vamos a hallar primero Vamos a analizar nuestra primera premisa ¿Qué operación se estaría realizando? ¿Ustedes saben? A ver, veamos Tres, tenemos el número tres Y tenemos el número cinco A los extremos del número buscado Y tenemos el número quince en el medio Ah, es una operación ¿Podemos hallar primero? No Es una multiplicación ¿Se dan cuenta? Miren, tres por cinco Nos da quince Vamos a ver si estamos en lo correcto Cuatro por cuatro Nos da dieciséis Entonces, sí En esta analogía Se está cumpliendo la operación matemática De multiplicación Entonces, tenemos que multiplicar Cinco por seis ¿Cuánto nos da? Cinco por seis Nos da Treinta, ¿no? Muy bien Entonces, nuestro número buscado Es el número Treinta Bien, amigos Hemos resuelto una analogía De multiplicación, ¿no? Bien Ahora, no todas las analogías Vienen así Con premisas y conclusiones No todas las analogías Vienen de esta forma Por ejemplo Vamos a tener otro ejemplo Voy a borrar la pizarra Bien Entonces, como les he dicho No siempre viene En una misma forma Una analogía Por ejemplo Acá tenemos Dentro de alguna figura Geométrica, ¿no? Y en estas En este tipo de analogías Encontramos acá Nuestras dos premisas Bueno, en este caso Hay dos premisas Tenemos acá Nuestras dos premisas ¿No? Y nuestra conclusión Bien Como vemos En todas las analogías Se cumple eso, ¿no? Con una premisa O dos Y una conclusión Y tenemos acá Nuestro número Buscado Acá está Nuestro número Buscado Número Buscar ¿No? A ver Vamos a ver Tenemos que analizar Nuestra premisa ¿Qué operación matemática Se estará cumpliendo En esta primera premisa? Bueno Creo que Tenemos acá Los extremos Por decirlo así Y nuestro número Del medio ¿No? El que tenemos que Como resultado De alguna operación Entre estos dos números Por ejemplo A ver ¿Qué operación Podría ser? Yo creo que Es una resta Y puede ser Una división ¿Miren? Tenemos 15 Menos 6 ¿Cuánto va? Son 9 Entre 3 Nos da 3 Entonces Acá ya tenemos Nuestra primera Nuestro primer resultado De nuestra primera premisa ¿No? Nuestra Acá ya tenemos Nuestra ley de formación Que es una resta Y una división Entre 3 Vamos a ver Si se cumple En el otro lado 30 menos 3 27 Entre 3 Nos da 9 Entonces Si es Es una resta Y una división Entre 3 Ahora tenemos Que hallar entonces Nuestra última premisa Tenemos el número 18 Vamos a restar 18 Menos 6 Entre 3 A ver Tenemos ¿Cuánto será? 18 menos 6 18 18 menos 6 Es 12 Entre 3 Nos da Número 4 Entonces ¿Cuáles vamos a borrar Nuestra incógnita? ¿Cuál es nuestro número buscado? Es el número 4 Bien Ya tenemos Nuestro otro ejemplo De analogía Resuelta Entonces Ustedes tienen que darse cuenta Bien Cuando resuelvan Algunos de este De este tipo De este tipo de ejercicios De analogías Numéricas Que vengan así En algún Una figura geométrica Por ejemplo Lo que tienen que ver Es Primero ¿Dónde se encuentra Nuestra incógnita? ¿Dónde se encuentra Nuestro número buscado? ¿Dónde está? Para poner Nuestra respuesta Que de acuerdo a ello Van a poder ver Qué operación Se está haciendo Con los demás números De acuerdo a dónde Se encuentre Nuestro número buscado Los demás ejemplos Van a ser En el mismo lugar Va a estar ubicado Acá tenemos ¿No es cierto? En la parte más grande De nuestro cuadrado Y de ahí Tenemos que ver Qué operación Se está haciendo Con estos dos números Para obtener Este número Igual acá Qué operación Se hace con estos dos números Para obtener Este número De acá Este resultado Bien niños Tienen que darse bien cuenta En eso Y también ver Qué operación Se está haciendo Y tiene que cumplir Con las dos primeras premisas O la primera premisa Que esté Y para que puedan hallar Nuestro número buscado Bueno niños Así como este ejemplo También van a encontrar Varios En su libro De razonamiento matemático De matematizando En la página Número 14 Y la página Número 15 Esos ejemplitos Son los que ustedes Tienen que resolver En su casita Bien niños Espero que me hayan podido Comprender Entonces les toca a ustedes Resolver esos problemitas Y mandarme una fotito De sus trabajitos No se olviden De eso ¿Sí? Nos vemos el día de mañana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!